O en hemoterapia, ahora es que es el paciente que tenemos en frente de la mente, si no necesitas el tratamiento con radios de uquilla. Entonces, lo primero caracterizaron, cuando conocemos la escala de GPA, desde hace mucho tiempo, lo primero es el PD1 que no estaba incluido dentro de las posibilidades para ser hiper, pero probablemente todo bien. Vamos a decir qué vamos a hacer. Sabemos todos que el oligrán ha sido un buen estándar de manejo con radios de uquilla en estos escenarios, pero sabemos que el problema del oligrán es que producen detrás cognitivo en los pacientes. Esto se ha mantenido en el tiempo y no solo es superior o no al oligrán. Realmente, a hoy, hemos encontrado que básicamente la radiosiduría sí que es verdad que cuando la combinamos con oligrán, pues no va a tener un mayor aumento de control de la enfermedad. Y es evidente, si hacemos una radiosiduría en pacientes, estamos tratando con una lesión de un incidente en cerebro. El resto tiene la probabilidad de volver a entrar, pues la misma razón por la que llegó a hacer una cástasis allí, el mismo que se ha exagerado con un reclutamiento de publicar los resultados en este año. Este estudio me gustaba demostrar ya o de si tratar pacientes con 4 a 15 metástasis con radiosiduría era superior o equivalente o inferior a tratarlos con oligrán. Finalmente, lograron reclutar 72 pacientes y a qué conclusión llegaban. Fue verdad que no hubo un aumento significativo en la supervivencia de los pacientes que se trataban con radiosiduría, pero sí que hubo valores estadísticamente significativos en la parte cognitiva y la memoria. De tal manera que ellos concluyen que tratar con radiosiduría 4 a 15 lesiones sigue disminuyendo de forma significativa el riesgo cognitivo y que, sobre todo, no retrasa el inicio de los tratamientos sistémicos. Este estudio particularmente creo que nos va a poder resolver como es una discusión de si se dio el cráneo o la radiosiduría. Este estudio lo que busca es la publicación de Yamamoto y más o menos un estudio en general de compasión de los pacientes en los que logró demostrar que se identificó a los pacientes los grupos en 3 grupos en 3 metástasis y los pacientes de 2 a 4 y de 5 a 10. Y que encontró el que básicamente en el momento cuando se empezó a hablar mucho de metástasis, se hablaba mucho del volumen. Realmente en este artículo, desde la reflexión y estudiando desde el otro aspecto, pues viene que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al volumen. Así que al final del día, se concluye que el volumen sí que puede ser un factor de mal plástico, pero no es una condición para no hacer un tratamiento de radiosiduría. de la realidad del título, en la que ponen este ejemplo, entonces un paciente con 2 lesiones tiene un volumen que llega a los 10 cc, mientras que otro paciente con 28 lesiones tiene 2.7 cc de volumen. De tal manera que el volumen lo tendremos que tener en cuenta como un factor más, no el único factor para hacer un tratamiento de radiosiduría. Vamos a utilizar de radiosiduría. El estudio de la variedad de advisos, en la que buscaban ver, dependiendo del tamaño de la lesión, hasta qué lesiones aguantaban el paciente. Los pacientes con lesiones de los dedos a 3 mil y tres centímetros, hasta las 8 grises en el antario 2011, en el que evaluaron varios artículos en el tiempo, para ver qué tan efectivo, qué tanto control teníamos cuando tratamos las lesiones. La capacidad de los que muerden los experimentos ser grandes debe ser de 12. de la manera que para poder tener un contrato tan mayor de 12, de 70% a los 12 meses, con un verde de 12, debemos tener un verde de cual mayor de 40, de la manera que estamos hablando de que debemos tener un 20 gris en la fracción de una bacteria aparenta. Y yo hice una tabla con todos los fraccionamientos que utilizamos con los 5 resos de la cirugía fraccionada, para ver sobre poco cómo puede vivir en lo que hizo para recorrer y evaluó para pacientes que tenían entre lesiones de 2 a 3 centímetros, trabajadas con 18 gris, y lesiones de más de 3 centímetros, que los trabajó con 15 a 17 gris. Evidentemente, la Raja publicó esta revisión en la que buscaron hacer un resumen de toda la evidencia que ella en términos de reducción de la bacteria y la bacteria, y específicamente la metástasis, y si es un problema no solo en las enfermedades, sino también en los tumores, en la metástasis cerebral, y se sabe que ya desde el 2004, la publicación repite que hay que tratar a los pacientes con una lluvia para que lo podamos mostrar. Esta idea habla de las dosis que podemos usar, las dosis que les comienzan a tratar de estos derechos. Entonces, hay que tener en cuenta que el estudio que tenemos en cuenta, para hablar de los, ¿qué es lo que es? La práctica clínica, para hablar de los dosis, lesiones, conforme a los milagres, pues bajando mucho la dosis, tampoco es bueno, porque ahora necesitan una posibilidad de fraccionar. Es muy, muy importante con esto, no solo en nuestros medios, sino también en los hospitales y en los médicos. Y es verdad que sí, los pacientes, vemos que responden muy bien, lo que pasa es que no todos los pacientes son buenos candidatos para obligar, para atrasar el uso del tratamiento local. Entonces, por eso, me parece muy importante la recomendación que hace esto, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando les tocamos a un paciente con la policía médica, si hay que tratarlo de nuevo la primera vez, si es sintomático o no, si el paciente sí sabemos que produce el deterioro cognitivo comparado con el...